Me alegra mucho poder saludarte en el nombre de Cristo Jesús y darte la bienvenida a las notas de la hermana Elena de Juay para la lección número 3, titulada Las raíces del descontento. Vamos a orar para comenzar con este mensaje. Te damos gracias, amado Padre Celestial, porque siempre nos acompañas, siempre nos diriges y nunca nos dejas solos. Bendícenos en este estudio, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Notas de Elena de Juay para el sábado, 10 de julio. Las raíces del descontento. Es un espíritu perverso el que se deleita en la vanidad de las obras propias, el que se acta de sus excelentes cualidades, que trata de hacer aparecer a los otros como inferiores, a fin de exaltarse a sí mismo, pretendiendo más gloria que lo que el frío corazón está dispuesto a dar a Dios. Los discípulos de Cristo oirán las instrucciones del Maestro. Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, como Él nos amó. La religión está fundada en el amor a Dios, el cual también nos induce a amarnos unos a otros. Está llena de gratitud, humildad, longanimidad. Es abnegada, tolerante, misericordiosa y perdonadora. Santifica toda la vida y extiende su influencia sobre los demás. Los que aman a Dios no pueden abrigar odio o envidia, mientras que el principio celestial del amor eterno llena el corazón. Fluirá a los demás no simplemente porque se reciban favores de ellos, sino porque el amor es el principio de acción y modifica el carácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad y eleva y ennoblece los afectos. Este amor no se reduce a incluir solamente a mí y a los míos, sino que es tan amplio como el mundo y tan alto como el cielo. Y está en armonía con el de los activos ángeles. Este amor, albergado en el alma, suaviza la vida entera y hace sentir su influencia en todo su alrededor. Este amor es el Espíritu de Dios. Es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y asemeja nuestra vida a la del Maestro. Procurad ser un árbol de hojas perebnes. Llevad el ornamento de un espíritu humilde y tranquilo que a la vista de Dios es de gran precio. Atesorad la gracia del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Este es el fruto del árbol cristiano. Plantado junto a los ríos de agua, siempre da fruto a su tiempo. Ante vosotros hay dos caminos, el camino ancho de la complacencia propia y la senda estrecha del sacrificio. Yendo por el camino ancho, podéis elegir el egoísmo, el orgullo, el amor al mundo. Pero aquellos que recorren la senda estrecha deben abandonar todo peso y el pecado que tan fácilmente nos acosa. ¿Cuál camino habéis escogido? ¿El camino que lleva a la muerte eterna o el camino que conduce a la gloria y a la inmortalidad? Nunca hubo otro tiempo más solemne en la historia del mundo que este en el cual vivimos. Nuestros intereses eternos están en juego y debemos despertar a la importancia de asegurar nuestro llamado y elección. No nos atrevemos a arriesgar nuestros intereses eternos en base a meras probabilidades. Debemos estar resueltos a perseverar. Lo que nosotros somos, lo que estamos haciendo, la conducta que adoptaremos en el futuro, son todos asuntos de gran importancia y no podemos permitirnos ser descuidados, indiferentes y despreocupados. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿qué es la eternidad para mí? ¿Van nuestros pies por la senda que conduce hacia el cielo o por el camino amplio que lleva a la perdición? Nuestra elevada vocación, página 10. Notas de la hermana Elena de Juay para el día domingo 11 de julio. Jesús trae división. El Salvador ordenó a sus discípulos que no esperasen que la enemistad del mundo hacia el evangelio sería vencida, ni que después de un tiempo la oposición cesaría. Dijo, no he venido para meter paz, sino espada. La creación de esta lucha no es efecto del evangelio, sino resultado de la oposición que se le hace. De todas las persecuciones, la más difícil de soportar es la divergencia entre los miembros de la familia, el alejamiento afectivo de los seres terrenales más queridos. Pero Jesús declara, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La misión de los siervos de Cristo es un alto honor y un cometido sagrado. El que os recibe a vosotros, dice él, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Ningún acto de bondad a ellos manifestado en su nombre, dejará de ser reconocido y recompensado. Y en el mismo tierno reconocimiento, él incluye a los más débiles y humildes miembros de la familia de Dios. Cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente porque es discípulo, a aquellos que son como niños, en su fe y conocimiento de Cristo. De cierto, os digo que no perderá su recompensa poco antes de su crucifixión. Cristo les dio a sus discípulos un legado de paz. Esta paz no es la paz que se adquiere a través de la conformidad con el mundo. Es una paz interna más bien que una paz externa. Afuera habrá guerras y luchas causadas por la oposición de enemigos confesados, y la frialdad y suspicacia de aquellos que pretenden ser amigos. La paz de Cristo no hará desaparecer la división, sino que permanecerá entre las dificultades y la división. Aunque llevaba el título de príncipe de paz, Cristo dijo de sí mismo, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Mateo 10.34. Aunque era el príncipe de paz, sin embargo, era causa de división. Las familias deben ser divididas para que todos aquellos que invocan el nombre del Señor se salven. Todos los que rehúsan su amor infinito encontrarán que el cristianismo es una espada, un factor perturbador de su paz. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Como la flor se vuelve hacia el sol para que los brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos volvernos hacia el sol de justicia, a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros y nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. El camino a Cristo. Página 68 Notas de la hermana Elena de Juay para el día lunes 12 de julio. Egoísmo. Por medio de la parábola del hombre rico, Cristo demostró la necesidad de aquellos que hacen del mundo toda su ambición. Este hombre lo había recibido todo de Dios. El sol había brillado sobre sus propiedades porque sus rayos caen sobre el justo y el injusto. Las lluvias del cielo descienden sobre el malo y el bueno. El Señor había hecho prosperar la vegetación y producir abundantemente los campos. El hombre rico estaba perplejo porque no sabía qué hacer con sus productos. Sus graneros estaban llenos hasta rebosar y no tenía lugar en qué poner el excedente de su cosecha. No pensó en Dios, de quien proceden todas las bondades. No se daba cuenta de que Dios lo había hecho administrador de sus bienes, para que ayudase a los necesitados. Se le ofrecía una bendita oportunidad de ser dispensador de Dios, pero sólo pensó en procurar su propia comodidad. Al vivir para sí mismo había rechazado aquel amor divino que se hubiera derramado con misericordia hacia sus semejantes. De esa manera había rechazado la vida, porque Dios es amor y el amor es vida. Este hombre había escogido lo terrenal antes que lo espiritual, y con lo terrenal debía morir. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Palabras de vida del gran maestro, páginas 201 y 203. Entre los que serán amargamente chasqueados en el día del cómputo final, estarán los que han sido externamente religiosos y que aparentemente han vivido vidas cristianas. Pero el yo está entretejido en todo lo que hacen, se enorgullecen de su moralidad, su influencia, su habilidad para ocupar puestos más elevados que los de otros, y su conocimiento de la verdad, pues creen que esos atributos les ganarán la alabanza de Cristo. Señor, suplican, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Lucas 13, 26. ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7, 22. Pero Cristo dice, nunca os conocí, apartaos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Pablo estaba convencido de que, con tal que se lograse que los hombres considerasen el asombroso sacrificio realizado por la majestad del cielo, el egoísmo sería desterrado de sus corazones. Dirige primero el pensamiento a la contemplación del puesto que Cristo ocupaba en el cielo, en el seno de su Padre. Después, lo presenta abdicando a su gloria, sometiéndose voluntariamente a las humillantes condiciones de la vida humana, asumiendo las responsabilidades de un siervo y haciéndose obediente hasta la muerte más ignominiosa, repulsiva y dolorosa, la muerte en la cruz. Podemos contemplar tan admirable manifestación del amor de Dios sin agradecimiento ni amor y sin un sentimiento profundo de que ya no somos nuestros. A un maestro como Cristo no debe servírsele impulsado por móviles o motivaciones forzadas y egoístas. El Ministerio de Curación, página 401. Notas de la hermana Elena de Juay, martes 13 de julio. Ambición. Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar el yo. Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo. Y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo. Y si le seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Los discípulos no hacían ninguna demanda de servirse unos a otros. Jesús aguardó un rato para ver lo que iban a hacer. Luego Él, el Maestro Divino, se levantó de la mesa, poniendo a un lado el manto exterior que habría impedido sus movimientos, tomó una toalla y se ciñó. Con sorprendido interés, los discípulos miraban y en silencio esperaban para ver lo que iba a seguir. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Jesús dijo, Yo, si fuere levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo, y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira constricción al alma. El camino a Cristo, p. 26 y 27. Notas de la hermana Elena de Juay para el miércoles 14 de julio. Hipocresía. La hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objeto de su vida. Esto era lo que los inducía a pervertir y a aplicar mal las escrituras, y los cegaba en cuanto al propósito de la misión de Cristo. Aún los discípulos de Cristo estaban en peligro de albergar este mal sutil. Los que decían seguir a Cristo, pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos, sentían profundamente la influencia del raciocinio de los fariseos. Con frecuencia vacilaban entre la fe y la incredulidad, y no discernían los tesoros de sabiduría escondidos en Cristo. Los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí mismos. Era lo que se interponía entre ellos y Cristo, haciéndolos tan apáticos hacia su misión de sacrificio propio, tan lentos para comprender el misterio de la redención. Nuestro Salvador presenta ante la gente de ese tiempo el carácter de sus pecados. Sus sencillas palabras despertaban la conciencia de sus oyentes, pero los instrumentos contradictores de Satanás buscaban un lugar para sus teorías para apartar las mentes de la verdad claramente presentada. Cuando el gran maestro presentaba solemnes verdades, los escribas y fariseos, con el pretexto de estar interesados, se reunían alrededor de los discípulos y de Cristo, y desviaban la mente de aquellos, haciendo preguntas para crear disputa, aparentando que querían conocer la verdad. Cristo fue interrumpido en esta ocasión como lo había sido en muchas ocasiones similares. Deseaba que sus discípulos escucharan las palabras que él quería decir y que no permitieran que nada atrajera y retuviera su atención. Por lo tanto, les advirtió, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fingían el deseo de entrar, tanto como les fuera posible, dentro del círculo íntimo. Cuando el Señor Jesús presentaba la verdad en contraste con el error, los fariseos aparentaban que estaban deseosos de comprender la verdad y, sin embargo, procuraban desviar la mente de Cristo por otros causas. La hipocresía es como la levadura. La levadura puede estar oculta en la harina y no se conoce su presencia hasta que produce su efecto. Cuando se la introduce, satura rápidamente toda la masa. La hipocresía actúa secretamente y, si se la tolera, llenará la mente de orgullo y vanidad. Algunos engaños que hoy se practican son similares a los que practicaban los fariseos. El Salvador dio esta advertencia para que estuvieran alerta todos los que creen en él. Velad, para que no absorbáis ese espíritu y os volváis como aquellos que trataban de entrampar al Salvador. Comentarios de la hermana Elena de Juay en el comentario bíblico adventista, tomo 5, páginas 1095 y 1096. Notas de la hermana Elena de Juay para el día jueves 15 de julio. ¿Cómo erradicar la ansiedad? Vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo, separa al alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para bien de los demás. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11 y 12. Por lo tanto nos dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Alaba alma mía al Señor. Él dice que fue a preparar mansiones para mí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. Gracias a Dios, tengo la mirada puesta en esas mansiones, no en las mansiones terrenales, porque éstas antes de mucho serán derribadas por el violento terremoto. Anhelo las mansiones celestiales que Cristo ha ido a preparar para los fieles. No tenemos hogar aquí, solo somos peregrinos y extranjeros y estamos en marcha hacia un país mejor, el celestial. Que Dios nos ayude a ganar el don precioso de la vida eterna. En los lugares celestiales, p. 356. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del calvario. Y como el hijo se confiesa a un padre amoroso, así se presentará el que esté verdaderamente arrepentido de todos sus pecados delante de Dios. Y está escrito, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. 1 Juan 1.9. La promesa de Dios es, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29.13. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a él, y contemplándole se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. El Camino a Cristo. Página 41, 43 y 45. Muchísimas gracias a ti, mi hermano, y a ti, mi hermana, que has sacado tiempo para escuchar las notas de la hermana de Juay para complementar el estudio de la lección número 3. Dios te bendiga, Dios te guarde, te invito a orar para terminar. Gracias, eterno Padre que estás en el cielo, por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque cuando todos los demás se van, tú quedas a nuestro lado, y tu presencia vale más que cualquier presencia de nuestra iglesia. Valoramos las amistades de nuestra iglesia, la amistad que tenemos con nuestro cónyuge, pero queremos valorar mucho más tu amistad, tu presencia, poder estar en comunión contigo diariamente, oh Señor. Ayuda, oh Padre, para que las raíces de amargura que se han desarrollado en nuestros corazones sean totalmente arrancadas, erradicadas por tu Espíritu Santo, y que solamente tengamos raíces que se arraiguen en Cristo, en su palabra y en su santa ley, y de esta manera podamos reflejar su carácter, para que sea glorificado tu nombre. Bendice a cada persona que escuche este mensaje, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oye, hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, si te ha edificado, te invito a suscribirte al canal Aprendiendo de Jesús, a dejarnos tus amables comentarios, y también a compartir este mensaje con las personas que Dios ponga en tu corazón compartir. Por lo pronto, recuerda dos noticias muy buenas, que eres muy amado y muy amada por el Señor, y que Cristo viene pronto. Maranata.